Llegó la hora de chisñar. ¡Ay, qué bueno! ¡Ya va a ahorrar las paloquenitas! Mira, ahora sí, a él les va. Pues yo no sé si sabían ustedes, pero mi Paris Hilton ya es mamá. ¡No me digas! Sí, sí, es mamá. Es que lo tuvo por vientre subrogado. O sea, ella no se embarazó, sino que, digamos que rentó un vientre y así tuvo a su bebé, que se llama Tenex. O sea, se saltó lo más chido de... Pues sí, no sé si lo más chido, ¿no? ¿De tener un bebé? Pues sí, es hacer como, es hacer el bebé, es lo más chido de ella. No, pues a lo mejor sí está a la práctica, sabe cómo. A lo mejor sí sabe cómo, porque hasta ya casada y todo. Entonces ya tiene un bebé que se llama Tenex. Y en redes sociales, pues sí, desde que nació lo presumió. Hace poquito también publicó unas fotografías que era el primer viaje de su bebé a Nueva York. ¿Por qué? Porque pueden, porque los Hilton. Y estas son las fotos que ella publicó. Y ahora aquí viene la parte que no me gustan de las redes sociales. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene derecho y oportunidad de opinar cuando nadie... ¡Ay, a mí me choca! ¡Ay, a mí también! Pero es que, ¿qué crees? Empezaron a criticar al bebé que por el tamaño de su cabeza. Y le ponían así como de, oye, ¿pero está segura que tu bebé está bien? Porque está muy cabezón. Oye, pero hay que revisar... ¿Así le decían a mi mamá? ¿Así? ¿Saliste cabezón? No, que si tenía dos cordones umbilicales. Interpretemos. ¡Ay, pero cómo eres maleducado! Ni a tu mamá respetas, barbón. ¡Sergio! ¡Sergio! Ya, bueno. Entonces... ¡Castígalo, Pati! Digo, este, castígalo tú, Tania. Tani, Tani. Tani. ¡Sergio! ¡Por favor! El punto es que, pues, imagínate qué tanto te puede afectar. Porque también la gente opina y no sabe que Paris Hilton o cualquiera que esté en redes sociales sí está leyendo todo lo que le mandan. Y evidentemente hay algunos que tienen la piel más gruesa. Pero a fin de cuentas siempre te van a llegar y te van a lastimar esos mensajes. Por lo que Paris Hilton tuvo que poner un breve comunicado en sus historias diciendo como la verdad sí me han dolido todos sus comentarios. Yo estoy muy feliz de que tengo ya una familia que tanto soñé. Tengo a mi bebé Phoenix y afortunadamente está muy bien, está muy sano. Y lo que pasa es que tiene un gran cerebro. Así es. Como salió muy inteligente mi bebé. Es un bebé, la verdad. ¡Cállense todos porque todos están celosos de mi bebé! ¡Ay, sí! ¡Así mero! Pero bueno, ¿quién es?